Música Bueno, desde el comienzo, verdad, en la recepción recibieron un pequeño regalo que es un bolsito vive, muy hermoso, que lo están portando todas ellas. También tuvimos momentos de desfile donde hubo una representación de todas las mujeres de las diferentes edades que participan en nuestra iglesia, que trabajan en el Ministerio de la Mujer y que apoyan, verdad, las actividades espirituales de la iglesia. También escuchamos un hermoso testimonio de parte de nuestra hermana Victoria, que nos elevó el espíritu y la meditación por parte de nuestro pastor, presidente, Juan Fernández. Estuvo muy hermoso y todo me gustó, todo, 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 porque se vio muy buena organización, todo estuvo bien, mire, no hay nada de qué quejarse, muy bien preparado todo. Y a nosotros nos sirve, nos llenamos de este espíritu de trabajo que nos piden acá y que nos pide Dios. Así que ahora tenemos que ir a trabajar. Como dijo el pastor, así cuando Jesús descendió, que iba lleno del espíritu, con ese mismo espíritu tenemos que llegar a nuestras iglesias para poder mover nuestras iglesias también, para que otras hermanas también se entusiamen con esto y puedan también trabajar en la iglesia. Yo me voy muy contenta porque vine con mi cuñada, con mi hermano, que llevan poco tiempo en la iglesia, como un año y medio bautizado, y mi hermana, o sea, mi cuñada lloraba y lloraba, me emocionó el cartolema, así que precioso. Estoy súper, súper contenta de haberme dado cita junto con mis hermanas que vinimos. Un grupo bastante lindo porque tenemos amigas de Esperanza que nos quisieron acompañar en esta actividad y creo que ha sido enriquecedora para ellas, pero también para nosotros como miembros de iglesia. Un desafío importante de poder seguir trabajando en la obra, de poder sentir el llamado del Ministerio de la Mujer, ha hecho a cada una de nosotras una labor valiente en estos tiempos que hay que realizar y nos vamos fortalecidos, nos vamos a realizar esta obra porque sabemos que debemos florecer. Me pareció un evento muy bonito donde nos reunimos muchas mujeres y me gustó el espíritu que todas las hermanas traíamos de participar y poder usar esto para hacer estudios bíblicos. Esto es lo que más me gustó en la Biblia. Me encantó como todo lo que hace el Ministerio de la Mujer, el Señor mueve a las mujeres y hubo ese llamado de 400 mujeres aquí presentes y verlas animadas, verlas con ese amor de servicio. Y lo que más me encantó fue eso, ver la disposición de las hermanas, ese llamado que se hace a trabajar para el Señor, por aquellas hermanas o aquellas mujeres que aún no conocen a Cristo. Y eso conmueve. Hemos tenido la oportunidad de presenciar un hermoso bautismo cargado de muchas emociones, verdad, por ver a esta persona nacer de nuevo. También vimos la experiencia de saber cómo recibir a una nueva hermana cuando se bautiza, verdad, de ser investida en el momento de su bautismo, un momento solemne, porque ella se separa desde ese momento para servir al Señor y el pañuelo, verdad, es un símbolo de ella. Después de este encuentro, de este retiro espiritual, las mujeres quedamos desafiadas porque se nos entregó una Biblia misionera y esa Biblia misionera no es para nosotras, sino es para poder compartir la palabra de Dios con nuestra amiga de esperanza. Así es que animamos a todas las hermanas a que no pierdan ese objetivo de poder compartir la palabra de Dios con nuestras amigas de esperanza. Y, por supuesto, llevarlas al centro de amigas y a las campañas de evangelismo femenino que tenemos a fin de año en todo nuestro hombre chileno. ¡Iluminando vidas con todo el ambiente!